hola amigos bienvenidos de nuevo yo soy rocio luna y este es nuestro canal bueno amigos como pueden ver el día de hoy traigo un invitado especial que es mi novio ya que vamos a grabar el tag del novio y les pedí algunas preguntas por instagram así que si no se enteraron es porque no me siguen en instagram así que se los dejaré por aquí también metí algunas preguntas del tag clásico así que vamos a comenzar bueno la primera pregunta me la hicieron por instagram y dice cómo nos conocimos tengo que decir fecha no me acuerdo de la fecha también pues fue en y según yo es que es como algo religioso donde van jóvenes creo que es algo así pero ya pasaron como siete años entonces no me acuerdo exactamente qué era pero pues ahí nos y como algo y una pascua juvenil algo así entonces ahí nos conocimos bueno no nos conocemos de hablarnos yo nos hablamos por pero debemos primera vez ahí fue la segunda pregunta es cuando fue nuestra primera cita yo no me acuerdo qué fecha pero recuerdo que fue en el cine y vimos spider-man cuando fue nuestro primer beso no te acuerdas no te acuerdas la fecha no pero cuando teníamos el novio cuando me dio yo sí me acuerdo cumplimos mes ese día me acuerdo en qué parte fue pero en qué parte fue de la boca no pues así me acuerdo en qué parte de acá ellos saben de qué lado en la coche sí pero sí pero sí ya sí me acuerdo ya sí me acuerdo no cumplíamos dos meses más o menos cumplíamos cuatro meses cuatro que te dije si no latino que te pago dinero no pues hay uno que está tirando pastelazos pero bueno vamos con la siguiente pregunta que dice sabías que era la elegida y por qué pues sabías no por qué no sabías porque no yo te elegí así yo no sabía que era el elegido pero no te elegí elegí elegir te explico pues yo tampoco sabía que era el elegido pero pues con el tiempo uno se da cuenta de esas cosas no es como que era el primer momento ah es el elegido y aparte aún no sabemos si somos los elegidos es o sea qué tal ok ya es cierto sí sí podemos terminar en cualquier momento ok así que no sabemos si somos los elegidos si somos los elegidos pero por el momento somos los elegidos elegimos elegimos ¿cuál fue tu primera impresión sobre mí? pues de la primera vez que te dije pues a Netflix si no sé no sabías de por qué no hablaste nunca te traté de sacar plática pero no decías nada así que puedo decir que pensé que era seria pero si soy muy seria las personas que me conocen saben que soy seria lo que se fue porque no hablabas nada y que te tratabas de sacar plática y no contestabas sí sí o sea contestabas bien bueno mi primera impresión sobre él fue que yo lo vi el primer día que fui iba con mi hermano y yo lo vi desde lejos ese día no hablamos hasta el siguiente día pero ese día yo lo estaba viendo y me di cuenta que era medio locochón porque yo estaba viendo cómo se estaba comportando entonces pues sí mi primera impresión de él fue que estaba medio loco pero era un niño ¿eh? era un niño pues sí y todavía estás medio loco no tiene nada de malo soy serio soy bien serio aquí viene otra que ni yo me la sé la verdad y es ¿cuándo conociste a su familia? ¿cuándo conociste a mi familia? desde que vine a tu casa desde que nos hicimos novios porque cuando empezó a venir a visitas pero yo a su familia la verdad yo creo que ya teníamos varios meses cuando la conocí a Richie nada más la conocí hasta después porque nunca la veía porque se la llevaba ¿cómo se la llevaba? en el cuarto ah mira Richie es mi hermano y pues nosotros estábamos a café y Richie en el parque si salía no lo veía así es que nuestra relación fue como por fáciles primero nos quedamos en la cochera luego cumplimos o sea ya que pasaron meses nos quedamos en el patio atrás y ya luego ya que teníamos como años ya fue como en la sala y así esta es otra de las preguntas que me hicieron y es ¿quién es más celoso? yo soy más celosa yo no soy celoso si es celoso si me ha llegado a comentar de que es celoso pero no es celoso como yo él es como el que me comenta después de que pasó de que ay me puse celoso por esto pero ya es raro que me diga no pero no te digo me puse celoso fue como o sea ya es posible fueron como celosos estaba bien celoso si pues yo si soy celosa no soy celoso tengo mis ¿cómo se diría? ¿cómo se diría? no pues ya aquí sigue no sé se me olvidó la palabra la siguiente pregunta es que si tenemos alguna tradición ¿cuál? ¿cómo dijiste una? o sea ¿el día me dijiste? si tenemos una no no eso no estoy confiando la pregunta ¿cuál? ver series no esa no es una tradición ¿comer chucherías? no ah ya sé no puede ser que no te acuerdes ya sé pero no siempre se cumple mandarnos un mensaje cada mes sí cada mes bueno quien dice mensajes es una pinche violencia sí cada mes nos mandamos un mensaje algún mes nos hemos mandado pues porque no agarra el teléfono porque no agarra el teléfono porque me da hueva ah bueno ya me estoy enterando que es porque le da hueva y no porque no agarra el teléfono pero son mensajes súper o sea gigantes largos y es de cada mes cada mes la siguiente es ¿quién fue el primero que dijo te amo? y ¿dónde? según yo fue ella y ese que fue yo pero fue ella me lo dijo con un mensaje cuando llevamos como un mes y me dijo te amo lo que pierde en esta moto pues sí esto no llevamos un mes yo me acuerdo que tardábamos mucho para decirnos te amo no era un mes yo me acuerdo que eran de los que pensaba que no podías decir te amo tan poco tiempo ya luego cambié de idea porque es cierto a veces se dice te amo rápido pero según yo tardé mucho porque era la idea que no puedes decir te amo bueno pues en caso llevamos unos dos meses pues no yo según llevamos mucho más ya unos ocho meses no créanme a mí yo tengo la razón y según yo fue esto tú nunca te cuidas de nada así que la siguiente es ¿quién lleva los pantalones en la relación? su padre todos saben que yo las personas que nos conocen saben que yo llevo los pantalones en la relación si ya huevo yo digo que es mitad y mitad yo digo que es 73 el tren bueno ya ves pues no opino a eso pero no me voy a poner a discutir por eso ya ves bueno ¿qué comida odio? la etna no me acuerdo creo que si hay una que odias pero no me acuerdo que es la etna creo que no odio ninguna comida si tu me dijiste una que que yo te dije que me gustaba pero te dije que me gustaba pero no me acuerdo cual era yo tampoco me acuerdo y que comida me dice que la sopa con mantequilla de ti no te gusta no la odias pero no te gusta así y el odia pues no se si la odia pero no le gusta la birria y así de como frutas o verduras el aguacate y el plátano la siguiente es ¿qué comida amo? el sushi pues eso pues toda la pinche comida en general me imagino pero principalmente hay tres la pizza el sushi es que ya los cambiaste hace poquito por eso no me acuerdo si va bien si y ahí la tercera no me acuerdo la lasaña me gusta la lasaña pero dije que los burles y el el es que todos los dias quieres comer eso madre no y a el le gusta pues el espagueti las castillas las alitas mentirosa que te gusta? si ah entonces cual es mi tipo de musica favorita? la de desamor las que tienen que hablar de su sex o algo asi ay si me gusta como llorar yo soy de esos que se ponen a ver videos y lo ponen a llorar asi que me gustan mucho las musicas de desamor si porque llorarías escuchando la musica de tu sex que hablan de los sex no pues hablan como de cosas tristes de martínez osea de todavia cuando se mueren que son tristes y que me hacen llorar no tiene nada que ver con mis sex osea y el caso y pues se le escucha como trap rap y reggaeton y pop y yo si es que escucha de todo exacto menos banda un talento especial que yo tenga pues diria cantar pero como nunca se puso las pilas pues no puedo decir que es un talento es un talento porque si se pusiera las pilas supiera cantar pero no se canta osea osea me refiero a que tienes buena voz pero no sabes cantar entiendes ok osea no sabes cantar osea ya entendí me refiero a como profesionalmente como para osea tienes este talento pero no lo has pulido entiendes si lo estoy puliendo nada más que tu no lo has enterado si tambien se va a tocar algo que le regale es cierto nunca lo he usado si lo he usado para no me he puesto bien los el tiene un talento que es muy bueno con ciertos videojuegos que por cierto por aqui les voy a dejar su canal donde sube pues así de videojuegos tambien su instagram y pero eso es un talento si obviamente es un talento de personas que por mas que pueden nunca van a ser buenas pero dime un buen talento mmm pues no sabes bueno no tienes esta bailando ahora si pero bailo bien vergas pero su talento es bailar es cierto cuidar niños su talento es cuidar niñas y caviarles el pañal ya eso no tengo ni un talento que vergüenza la siguiente es que podrían hacer durante horas lo que hacemos siempre ver series ver series entonces si nos podemos pasar horas y horas viendo series y comiendo que es lo que mas nos gusta hacer juntos no se estar juntos yo siempre contesto primero estar juntos para mi es estar juntos no me importa ay no 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 pues no se salir pasear no hay como la pregunta que es lo que mas nos gusta hacer juntos si no no digas estar juntos si tienes que decir algo pues pasear comer no comer y tu? pues me digo que ver series ver series y que es lo que mas hacemos ultimamente de ver series y quedarnos dormidos la siguiente cual es mi fecha de nacimiento? no 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 La siguiente es si alguna vez hemos estado en un hospital y por qué Pues ya lo hiciste en un video tú Sí, por aquí les voy a dejar, si quieren enterarse por qué, por aquí les voy a dejar la tarjetita para que vayan y lo vean No, pues para que se enteren ahí Pero sí he estado en un hospital Sí, porque le pasó algo, y sí, ahí andaba yo Y él también estaba en un hospital Pero no andaba No, yo no andaba La siguiente es, ¿cuál es mi película favorita? No, me acuerdo Te las he dicho un millón de veces El Titanic ¿Te gusta el diario de una pasión? Sí ¿Qué son cosas románticas y van a ser películas románticas? Sí, el diario de una pasión, Love, Rosie ¿Qué es esa madre? Recuerda ese domingo Son puras películas que me gustan mucho Pero también el viaje más largo Que yo no he visto Y las de eso como Jurassic Park Y... Puedes decir la saga Jurassic Park Sí Y Avenger Y Jurassic World Pues sí, todo lo de eso de los dinosaurios No, no todos Bueno, algunas es la de los dinosaurios No, nada más la de Jurassic Park Bueno, nada más la de Jurassic Park La siguiente es, ¿cuál es mi color favorito? El rosa El rosa Y el de él es el tinto Sí, pues te lo dije ayer Sí, es cierto Me lo dijo ayer Yo decía que era el rojo Pero pues no estaba tan perdida La siguiente es, ¿cuál es mi serie favorita? No me has dicho cuál es tu serie favorita No puede ser Sí, lloré cuando se terminó La compartí como mil veces en Face Lloraste, pero no dijiste que a tu papá Es que lloras con todas Esa es mi favorita Esa es la de Merlín No No, es que en esa lloraste un chingo No la vi contigo Es una que duró como siete años Y que siempre la comparto en Face Siempre La de las mentirosas Sí La de pequeñas mentirosas En serio Y la de él es The Punisher No sé O animada es La pregunta es para ti The act, no, tal vez se dice Pero sí es la de Punisher La Y la de La de La siguiente es ¿Qué canciones nos hemos dedicado? ¿Cuál es te he dedicado a Tichy? Dime una ¿Qué tú me he dedicado? Me acuerdo de una Thalía ¿O era Thalía o Belinda? ¿Quién fue la que la canta? Una mexicana No me acuerdo quién Yo tampoco me acuerdo Sí, una fue hace años Yo me acuerdo Que me he dedicado a la de Perfect Eso pues tú también Y la de Morena Y la más Y la más reciente La de Karol G Ocean 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 La siguiente es ¿Cuándo es nuestro aniversario? No sé Han pasado muchos años Para saber Ok Dos A ver Pero ¿El dos De mayo? El doce Pero De dos mil Pero pues las preguntas también son para ti Son para mí nada más O yo las voy a responder primero Yo quiero ver Yo ya sé eso Yo quiero ver si tú sabes La siguiente es una que nos hicieron Que si pensamos tener algo futuro O seguir juntos en el futuro O sea, sí O sea, sí Pero en vez de estar pensando en un futuro Es mejor estar viviendo lo que tenemos hoy Y si tenemos un futuro juntos, qué bueno Sí, ya te lo había dicho hace poco Que en mí, mi futuro sea contigo O sea, que no te quieres quedar conmigo No estás escuchando Por mí, que mi futuro sea contigo es mejor, ¿entiendes? Pero no es como que yo ya me vaya a planificar un futuro Porque siempre ha pasado de que planificamos algo y no se da Y te enojas Y es mejor vivir lo que tenemos Y ya si se da, seguir juntos y tener un futuro juntos Pero piensas tener un futuro conmigo O sea, no te estoy diciendo que ya planificamos Pienes tener un futuro conmigo Sí Cuando... Anda buena onda, sí ¿Cuándo te enojas? No, cuando te enojas, sí me matamos No Yo nunca te mato No, ¿y esta reunión? Ya casi vamos a terminar La penúltima es... ¿Qué es? Me describimos en una palabra Siempre te lo he dicho Fea, nada Ya te lo he dicho Eres la perfección de esta persona Sí, qué bonito Sí, qué bonito Para mí Cada quien ve perfecta a la persona Sí, para mí también para la palabra sería perfecto Así es mentirosa Sí, hasta compartí hoy un email Facebook Y porque ahorita que venía a pinche renegado Como me caga Así que no sé Ay, qué mentiroso No voy a decir por eso Las últimas tres preguntas me las hicieron Y las vamos a contestar como todas juntas porque son ¿Cómo hemos podido llevar una relación de tantos años? ¿Cómo le han hecho para mantenerse una relación tanto tiempo? Y que demos consejos para tener una relación sana ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Quieres decir algo al respecto? Perdonando todas sus impidencias Y mis impidencias Pues ya siento que con el tiempo va creciendo uno con la relación Obviamente no todo es color de rosa y bonito Como siempre se ha dicho Hay cosas buenas y hay cosas malas en la relación Pero obviamente si sabes sobrellevarlas Pues es como llevas una relación Que sean maduros Sí Que no sean infantiles Y que no traten mal a la persona que tiene un lado No le falten al respeto O sea, si le van a faltar al respeto Que nadie los vea Bueno, la verdad yo pienso que La mayoría de las cosas se construyen en la relación Pero la primera, la primera es Pues debe tenerse respeto Y otra es la comunicación La madurez Como él dijo Yo me acepto que él siempre ha sido mucho más maduro que yo en la relación Pero pues Pero obviamente pues tenía 15 años cuando comenzamos a andar de novios Porque no lo dijimos en el video Pero tenemos 7 años, 2 meses de relación Entonces él siempre desde los 15 años ha sido maduro Y pues yo con el tiempo aprendí a madurar También pues que se tienen que dar sus tiempos No solamente es estar con esa persona Sino también tienes que respetar que la otra persona salga Con sus amigas o sus amigos Pues sí tienen que tenerse confianza y todo eso Y pues aprender a crecer juntos Yo creo que es como El primordial, no sé Es que las relaciones se dan Supongo yo No es como que haga una fórmula perfecta Para tener una relación O sea, no Siento que Ah, como vas creciendo Vas conociendo a la persona ¿A quién quieren consejos? Si no los van a seguir O sea, si es un vato celoso Si es un vato celoso O una morra bien celosa Dice Dame consejos Le va a oler madre Porque si su vato le va a oler una morra Se va a enojar Así que no pidan consejos Nada más Respétense Quieranse Y conójanse Si no se conocen Van a oler madres Esto ha sido todo por el video de hoy Espero eso Y también No, 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 no Y también Que esto Ya, a ti no te sale Es que iba a decir Algo sin un video Pues no pidan consejos Ya Vivan sus relaciones No están pidiendo consejos O sea, todas las relaciones Son diferentes Van a tener altos y bajos Solamente tienen que aprender Hablar y solucionarlo juntos Porque Las personas no son adivinos Y eso uno los aprende con el tiempo No es como que él va a saber Así lo que yo Porque yo me enojé O así Tienen que comunicarlo Porque si no Pues todo se va a ir para abajo Así que Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado el video Si es así Le regalan un me gusta Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos También ya voy a comenzar A mandar saludos Así que si quieres un saludo Comparte este video Y mandame una captura A mi Instagram Para saber que Lo compartiste ¿Algo quieres decir? Les dejaré sus redes por aquí abajo ¿Algo quieres decir? ¿Quieres decir algo? Que no pregunten pendejadas Lo siento Y... 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 ¿Qué? ¿Qué? Ah, les dejaré sus redes por aquí abajo Para que vayan y nos sigan, eh Tienen que seguir a él también Y suscribanse a su canal Para que lo apoyen Y pues esto Y pues esto Y esto fue el video de hoy Y sin más que decir No olviden que nos vemos Todos los viernes En este de mi canal Bye Eso se va a escuchar No, no.